Bueno, si así, bienvenidos al siguiente video. Se nos cortó el que teníamos ahí porque había un poco de espacio ahí en la memoria, pero bueno, vamos a continuar con lo demás, a darles el procedimiento de cómo vamos a hacer esa rica conserva. Así de que ya tenemos por ahí, en el primer video van a ver que ya está la miel ahí deshaciéndose, ya el dulce pues está deshaciendo, yo estoy pedaciando los plátanos, y ahí van a ver a continuación cómo va quedando todo eso. Así de que no se lo pueden perder, pues muchos saludos y bendiciones para todos y gracias por ese apoyo que nos brindan en ambos canales. Bueno, y continuamos entonces. Se nos cortó el primero, bueno, quedó de poco tiempo, ¿verdad, chenita? Ajá, quedó de poco tiempo el primero porque se cortó. Sí, no nos aseguramos que tuviera bastante fácil. Ajá. Entonces se cortó, pero ahí seguimos para mostrarles siempre, ¿verdad? Así es. Seguimos siempre, ¿verdad, chenita? Sí, de verdad que a mí me está molestando. Mire, el atol de plátano no le gusta. Bien, parece que sí. Ya he tomado, aquel día le llamaba para allá. Ajá, sí, tomamos ese día. Yo también a veces he hecho así y queda delicioso. Para los que no sabían que se puede hacer atol de plátano, sí se puede hacer. Si usted lo quiere cocer y después molerlo en la licuadora y luego le aplicarle aquí el azúcar, no, a veces eso queda delicioso. O si lo quiere hacer en crudo, como está esto, se licua ahí. Tenga cuidado de que no se le corte porque eso sí es corta. Se corta también. Eso se corta. Hay que tener un gran cuidado ahí. No se les vaya a cortar como hemos cortado el video. Ah, cabrón. No, a veces se corta. El atol de plátano es bien delicioso. Pero mire, si usted lo sabe hacer, eso queda delicioso. Hay quien, es verdad que el atol, el de elote también se les corta, ¿verdad? Se les corta. ¿Y eso por qué pasa? Está en la, dicen que es la mano de uno. Muy pesada. La vista de uno. Pero a mí no se me corta el atol de elote. Si usted ha fijado, yo le hago atol de elote, le hago atol de plátano. Ajá. Y no se me ha cortado. No, bueno, yo. No. Y hay quienes que dicen, va, que cuando alguien está haciendo atol, les dicen, no, yo no puedo llegar porque yo corto el atol, dicen. Son vistas fuertes, por eso. Ajá. Son vistas fuertes. Son vistas muy fuertes, por eso no pueden llegar a ver cualquier cosa y no solo el atol. Hay muchas cosas así que tal vez están haciendo así y si lo llega a ver, no, hombre, eso se les hizo, no me acuerdo que otra clase de cosas así. Igual que las personas que hacen ojo, ¿verdad? Yo siento que ha de ser bien feo, ¿verdad? O sea, hacer ojo. Pues sí, porque imagínese. Porque si usted ve un niño, imagínese. Fuerte de vista, pues le llamamos acá, ¿verdad? No sé si en otros países. O sea, bueno, eso, ¿cómo quiero decirle? Más que todo, uno hará creencia, ¿verdad? Ajá. Acá nosotros creemos que si alguien es fuerte de vista, que molesta al niño, le da fiebre. Ajá. Entonces lo que hacemos, lo buscamos y le decimos que lo chine y el niño. Pero de verdad que eso es cierto porque mire, en los días que le hacen eso ya, ¿verdad? El niño se recupera. ¿Recupera? Sí, así es. No, pues eso, eso es bien. No, y es verdad porque hasta los mismos, ¿va? Que hacen ojo, dicen de que, de que sí, que hacen ojo. Vaya, ellos lo aceptan. Que quieren chinear los niños. Porque hay ojo simple, ojo fuerte, dicen que, nosotros las mujeres también hacemos ojo. Dicen, ¿verdad? Que haremos una de más así fuerte de vista. Y entonces, sí, y a mí me hicieron ojo fuerte. Ajá. Y decían que yo iba, iba a hacer ojo. Pero no, nunca hice ojo. A mí nunca me hicieron ojo. No. Ah, pues fue por la pulserita. Hicimos, alguien le regaló una pulserita y llevaba un colmillo de lagarto. Pero, entonces, dicen que eso es un poco de secreto. Ajá. Así es de que mire. Yo creo que esto. A ver, ¿quién va a quitarle un colmillo de lagarto? Ya se deshizo, mire, chelita. Sí, y como estaba vendido, iba la pura agua. Ya, vamos a ver. Y le echamos, dijo. Ahorita lo vamos a mover. Ya los pico todos. Sí. Chicas, miren, qué rico. Sí, sí, está. Sabe con qué quedar. ¿Ya ha tomado chilate usted con la consela? No me gusta. El chilate sí que no me gusta. ¿Y el atol de maíz tostado? Tampoco. No. No, en serio. No lo puedo creer. Mejor un juguito. No, hombre, tampoco. No, hombre, chelita. No, es que en serio, yo para los atoles estoy bien así, porque si usted ha fijado donde es el atol de avena, tampoco me gusta. No le gusta también. Y hacen fresco también así, a mí no me gusta. A mí me encanta. A mí todo lo que es así de avena, de, ¿cómo le llaman a nuestra bebida? Ahí se va, así que viene ya preparado. Ajá. Todo eso, o la horchata así es un hombre de eso. La horchata, vaya, la horchata sí, yo, yo la puedo tomar, esa sí es buena. O está como, no me acuerdo cómo se llama ese, ese volado de un fresco que queda rosado. Quiero ver, Jamaica. Ajá, la Jamaica. Eso sí que no me gusta. Ajá. No. Eso es bueno. Me acuerdo un día que hicieron. No, hombre, no, hombre, chelita. No, en serio, a mí no me gusta ese fresco. Y yo nunca lo había probado, fíjense, y ese día lo probé y no lo sentí tan bueno. Sabes que el fresco de jamanca es bueno hasta para cuando uno tiene así síntomas de anemia. Ajá. Es bueno, yo no sabía, dicen que sí es bueno. Y el chan, ¿se ha fijado usted la, se ha fijado en la semillita del chan? Una finicilla. Ajá. Hacen los frescos. Ah, sí, hacen los frescos y queda en el fresco, ¿verdad? Es así, me gusta. Es ayuda a limpiarle los riñones a uno. Ajá. Vaya, de esos así, de ese fresco sabían hacer bastante en la escuela. A mí ese fresco sí me gusta. Eso sí, mire, hija, eso es buenísimo que usted lo tome. Todas las personas que tienen oportunidad de tomar unos frescos así, no, hombre. Yo, miren, cuando, a veces, porque si van a trabajar, a mí de gaseosa casi no me gusta comprar. Es raro. Ajá, porque vienen cansados. Vienen del sol y todo eso. Yo les doy gaseosa, no, hombre, si vienen expuestos, se han expuesto demasiado. Y a darles eso yo, a acudinarles los riñones, entonces yo a veces hago un fracito lo natural. Sí, es mejor. O de niña, o de agua allí, o la avena. Lo que hago es que si es avena de esa que yo ocupo para el fresco normal, ¿verdad? Yo la licuo para que abunden. Ajá. Y así queda más rico. Ay, este ubo sí. Este ubo me está haciendo llorar. Lo está haciendo llorar. Miren, voy a buscar la otra tapadera grande, fíjese. Va. A ver si la encuentro. Tal vez la encuentre, en el ropero. No, tampoco, ahí en el ropero no. La voy a encontrar, ¿en dónde? No sé, voy a ir a buscarla. Va. Bueno, y continuamos, pero ya no se fue a buscar la tapadera, no quería buscar comida, fíjese. No había comido. Ah. No. De verdad, Chelita. Hoy no había comido. No, hoy no había comido. Ah, bueno. Para nada. O le partí al pejito el pollo suyo. Ah, yo no he comido. ¿Cómo voy a comer el pollo para el desayuno? Mmm. Niégalo. No, de verdad, para el desayuno no comí, pollo. A ver. Miren, qué rica va quedando ya. Ay, sí, usted, esto está. Sabor, digo, Tibeto. Es la única que me gusta. La única. Uh-huh. Mire, y esta conserva no es nada complicado hacerla. No, hombre, esta es más complicada la conserva de Jocotter. Esto es pan comido. Sí, porque solo se ponen el poquito de agua, el dulce, que se deshaga la canela y parte los plátanos y los echa y ya solo deja que esté. Sí, vaya, que se deshecha el dulce. Que herpa bien con la canela, porque ahí eso está despidiendo. Eso huele a canela. Y luego echase el plátano y luego el plátano absorbe el dulce. El dulce. Y ya después, no, hombre, si viera que yo gana de un antolito, ¿verdad? Sí. Uh-huh. De un antolito, vamos a conserva. De marito ostado. Uh-huh. Uh-huh. ¿Só los antojos? Uh-huh. Quizá, pero. No, yo le digo, pues, que son los antojos. Quizá, algún otro niño viene en camino. Ah, ya que viene en camino. Bien, quizá sí. No, ya no. Ya no, ya no. Ya se está en la fábrica. Ja-ja. Ya no hay. Ya no va a tener cheriquitos, dice mi papá. No, ahora una cheriquita. De verdad, es que imagínese usted va. Anante, estuvo una hembra. Anante, estuvo una hembra. Y me dijeron, me dijeron los bichos un día, me dijeron, hey, anante no saliste, es mitad hombre y mitad mujer, me dijeron. ¿Por qué? Porque como son los varones. No, es mujer completa, vaya. Pues sí. Desde que nació, el doctor dijo, y yo vi, es una hembra. Y de verdad que usted nada de hacerse, de hacerse ultras ni nada, ¿verdad? No, pues la sorpresa más grande fue a la hora que usted nació, en el hospital. Ajá. Y verdad que le habían dicho que se esterilizara, que ya no, que ya no tuviera. Desde mi segundo hijo. Ajá. Desde su segundo. Imagínese, tiene cuatro. Desde William. Desde William, lo creo. No, no estuviera yo aquí grabándoles el video. Pero yo siempre nada de miedo, decía yo, no, pues, tiene que pasar esto, tiene que pasar. Pues sí. Y luego hubieron otras complicaciones ahí, ¿verdad? Sí. Y fue por eso. Hubieron muchas complicaciones ahí. Y después se iba a esterilizar de Leonel, ¿verdad? Ajá. Y no iban a ser yo, fíjense, su director. No fui al hospital. Ajá, no fui al hospital por eso. Por tal de no hacer eso. Ajá. Y luego después que me tocó ir al hospital de Chelita, ahí sí me tocó operación, me operaron. Ajá, ahí sí. Y entonces ahí... Solo por mí le tocó cesáreo. Y entonces de ahí, ni modo. Pues sí. Ajá. ¿Qué se hace? Porque si usted hubiera ido al hospital cuando tú valió a ver verdad, no estuviera yo aquí. Ajá. La hubieran esterilizada. Faltaba esta moniscota. Ajá, cava. Ella no se quería dar por vencida hasta que viniera la hembra. ¿Sabes que yo guardaba siempre la ropa mía del primer varón? Ajá. Yo la guardé para el segundo, y fue varón. Y seguí guardándola para el tercero. Ajá. Y fue varón. Después regalé una parte y dije, ya no voy a tener hembra. Sí. Pégale algunos vestiditos, y todo eso. Ajá. Y luego después se vino. Ajá, sí. Ajá. Pero vaya, y entonces sí, me le regalaron ropa también, ¿verdad? Hubo una suerte. Qué bendición de ropa le llegó. Sí. Dije yo, es hembra, y todas las ropas que me han ido dejando son de los varones, ¿verdad? Sí. Y no, hombre, siempre. Solo vino del hospital y empezó a venir la gente ahí con la posada de ropa, con cosas. Por eso a mí, algunos bichos me ven y me dicen, je, imagínate, me dice, ¿cómo estás de grande? Y yo, hombre, yo te chineé, y todo, me dijo, cuando estuviste chiquita, me dijo. Sí, es que cualquiera, está como con Chepe, mi hermano. Ajá. Ya es lo chineé, fi. Ya es lo chineo, es lo chineo, es lo chineo, es lo chineo, y ahora está más yo, hombre. Sí. Ajá. Bueno, pues ahí está, como pueden verlo, ahí está ya agarrando el dulce, el plátano, ya se ve ahí que está cambiando de color. Bueno, pues hoy sí ya casi, ¿verdad? Sí. Solo se cae. Solo se tiene que secar. Dejando que seque un poquitito ya para que no se quede ya. Eso ya es poco ya lo que tiene que... Ya, poquito. Sí, hombre, ya falta poco para comer. Un poquitito, falta de... Para más, tendría ahí. Sí, sí. Bueno, y ahí sí ya estuvo, ¿verdad? Vamos a bajar. Ya estuvo, ya estuvo, dijo. Voy a caer la cuchara, pero... No. Para que, para mostrarles, vamos a... Todavía porque esto es lo que va a absorber el plátano. Ya es poco. Ajá, ya es poquito. Así es de que, como pueden verlo ahí, ¿eh? Bien rico. Plátano en dulce. Ajá. Sí, así le llamamos, plátano en dulce. Así es de que? Así quedó la conservita. Así es, y aquí les hemos mostrado... Y la conserva de plátano. Así es que les hemos mostrado estos videos, esperando les guste. Si les gusta, denle like. Y si no estás suscrito, pues, le invitamos a que se suscriban, ¿verdad? Y, eh... A que nos den like. Y si... Si quiere compartirlo. Y lo comparta, ¿verdad, Chilita? Así es. Así es. Y nos vemos. Y nos vemos. Nos vemos. ¡Si. Chilita. Si.